Vecinos de barrio Candioti Norte pusieron manos a la obra y pretenden darle nueva vida al Club Barrial. Buscan que el Club San Isidro renazca con nuevas actividades, pero fundamentalmente para que sea un punto de reunión del barrio entero. Nosotros convocamos a un abrazo simbólico en el Club San Isidro, un conjunto de vecinos apoyados también por la vecinal Candioti Norte, porque iniciamos hace dos años y medio un pedido de normalización a la dirección de personas jurídicas y bueno, se abrió ese espacio para poder normalizar el Club y hasta mañana, martes 10 de septiembre, estamos invitando a todos los vecinos, los convocamos para que puedan participar de este reempadronamiento en la Dirección Provincial de Deporte que está acá en Boulevard Galvez 1228. Y es muy importante esta participación de los vecinos para que pueda ser una expresión genuina de los vecinos que queremos recuperar el club para el barrio. Creemos que esta institución que fue fundada en 1939, o sea que tiene ya su historia, es importante que nosotros podamos recuperarla con actividades recreativas, deportivas, sociales, culturales, también para revitalizar el barrio. Así que nuestro interés es que se constituya, digamos, como un centro también deportivo y social y la idea es que se puedan volver a reconstruir lazos solidarios en nuestro barrio y por eso convocamos a todos a participar. Si bien junto con un conjunto de vecinos yo inicié el proceso de normalización, fuimos abriendo, digamos, a la participación para que se puedan sumar y bueno, ya hace un mes que hay una normalizadora que está reempadronando y queremos, digamos, que sea la participación de los vecinos porque hubo algunas no irregularidades, pero sí muchos que fueron llevados en tráfico, dándole algunas cosas a cambio. Entonces nosotros queremos que el club sea transparente en cuanto a la convocatoria, al fin noble que tiene una institución barrial como es este Club San Isidro. Así que bueno, queremos garantizar la recuperación del club para el barrio, para los vecinos y para que justamente los lazos de solidaridad y de participación puedan darse también aquí. Inclusive pensamos en convenios con otras instituciones como escuelas, otros centros también, con los cuales también podríamos hacer algunos acuerdos porque este no solo tiene un salón muy amplio, sino que atrás tiene un patio donde antes también había canchas de bocha, acá tenía mucha actividad cultural y bueno, ustedes saben que por los vaivenes también sociales, políticos de nuestra ciudad y nuestro país, a veces se descuidaron estas instituciones y quedaron funcionando como a media máquina.